y yo tengo que irme a un montón con los colores y ellos trae el agua agua porque yo si la trae entonces va a dejar un poco la llave y él va a tener que volver a pasar ellos quedaron 30 amantes no, yo les dije, yo voy a llegar a la casa ellos están armando ya todo me estaban poniendo la correa de distribución me dicen que está buena eso es raro los muchachos que no les caen a palo esa es más de cereza los muchachos que no les caen a palo esa es más de cereza los muchachos que no les caen a palo esa es más de cereza esa es la monja la se de me muesta la blanca este para allá quítate del sol y ah ah